hola mi gente bienvenidos a esto que se llama julia herrera más la plataforma número uno interactiva para tu poder aprobar tus exámenes de manejo y hoy señores me voy con el estado de nueva york el estado de nueva york así es que ya saben que en este momento vamos a estudiar lo que es el examen de nueva york el cual se parece muchísimo nueva jersey se parece mucho las leyes son casi iguales a excepción de alguna que otra cosita como que en nueva york por ejemplo no se dobla a la derecha si usted quiere todas las preguntas del examen de nueva york que más salen escríbanme aquí julia herrera más y yo se las voy a enviar las preguntas que más salen de nueva york esa se las voy a enviar ahí a julio herrera más por instagram mi gente de facebook hola bienvenidos a esto que se llama julia herrera más recuerden que estamos trabajando con el de nueva york en este momento es muy parecido al de nueva jersey pero se diferencian algunas cositas si es que ya saben si desean este colaborar con esta plataforma pueden hacerlo por mi cuenta de zel zel 732 407 2066 7 732 407 2066 mira lo que donde está 732 407 2066 julia herrera o will idea suscribas a este canal para que goce de lo lindo para que vea el contenido que más este le va a servir para usted probar su examen por favor suscríbase que nos hace un gran favor haciéndolo si es que suscríbase por favor a este canal a este canal para que pueda estudiar con nosotros de lo lindo aquí se estudia bonito es un segundito estoy compartiendo el vídeo y aquí voy aquí voy examen de manejo nueva y nueva york ya usted sabe suscríbase por favor suscríbase a este canal denle like en este momento antes de que comencemos por favor denme el like a este vídeo para que pueda estudiar con nosotros examen de manejo nueva york ya casi casi comenzamos denme un segundito un segundito un segundito así que vamos aquí estoy compartiendo el vídeo denme el like mi gente bella aquí voy aquí voy y vamos aquí ojo pero el teléfono quien está llamando en este momento dios no 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 me llamen ahora que estoy estoy en medio de un en vivo por dios como lo hacen bueno gente vamos a darle aquí voy aquí voy aquí voy aquí voy aquí voy ya bien todo el mundo listo por favor vamos a ver vamos a comenzar ya toda mi gente de nueva york bienvenidos a esto que se llama julio herrera más créanme que esto les va a gustar mucho van a aprender muchísimo y vamos a comenzar ya en breve right now esto es para la gente de nueva york ya saben si tienen curiosidad de ver cómo es el examen de nueva york pueden entrar a este vídeo ok pero esto es para la gente de en guay si para la gente de nueva york vamos a ver un momentito más estoy aquí compartiendo esto un momentito más señores ya voy ya voy solo les pido un segundo y títico más y comenzamos después que comencemos no vamos a parar ok pero tengo que cerciorarme que todo está bien por aquí ok bien ok bien vamos a comenzar vamos a comenzar esto esto dice así bien en el examen de nueva york solamente son 20 preguntas usted tiene que contestar 14 correctamente ya saben 14 con el contest correctamente y las demás son seis errores que pueden poner ok así es que nada comenzamos examen teórico de nueva york dice así miren que similar al de nueva york si se van a fijar ustedes dice así una velocidad segura para para manejar su vehículo una seguridad segura para manejar su vehículo la respuesta es C yo les voy a ir dando la respuesta de una vez ya que no tengo mucha gente aquí de nueva york para que la gente de nueva york lo encuentren de una vez right away ok una velocidad segura para manejar su vehículo dependerá de las condiciones del camino y el clima ven que parecido a lo de nueva york si una línea amarilla discontinua central indica adelantar está permitido en la derecha cuando el camino está despejado adelantar está permitido en la derecha cuando el camino está despejado asumiendo que está al nivel de la calle que debe hacer después de estacionar en paralelo en un espacio entre dos vehículos asumiendo que está al nivel de la calle que debe hacer después de estacionar en paralelo en un espacio entre dos vehículos D ponga recta sus ruedas delanteras y deje espacio entre los dos vehículos el vehículo detrás de usted quiere adelantarlo usted debe el vehículo detrás de usted quiere adelantarlo usted debe se bajar ligeramente la velocidad y quedarse en su carril bajar ligeramente la velocidad y quedarse en su carril si un camión o autobús necesita si un camión o autobús necesita girar a la derecha y usted y usted también está dando vuelta a la derecha si un camión o autobús necesita girar a la derecha y usted también está dando vuelta a la derecha B. Espere hasta que el camión o el autobús dé vuelta antes de dar vuelta a usted Espere hasta que el camión o autobús dé vuelta antes de dar vuelta a usted Ok Siguiente pregunta Déjame ver Déjame ver, esperen, esperen, esperen Sí, correcto, así mismo es Siguiente pregunta Está manejando en el carril central de una autopista de tres carriles Está manejando en el carril central de una autopista de tres carriles Un vehículo empieza a adelantarlo por la derecha Las condiciones de ese, las acciones de ese conductor son Las acciones de ese conductor son Repito la pregunta Usted está manejando en el carril central, en el carril del medio De una autopista de tres carriles Un vehículo empieza a adelantarlo a usted por la derecha Las acciones de ese conductor son D. Adecuadas Si ninguna señal prohíbe adelantar por la derecha En una carretera de doble vía Marcada para dos o más carriles En Nueva York se permite pasar a la derecha Siempre que no esté prohibido por señales O restringido por automóviles estacionados U otras obstrucciones Ok Entonces Está manejando en el carril central de una autopista de tres carriles Un vehículo empieza a adelantarlo por la derecha Las acciones de ese conductor son Adecuadas sin ninguna señal Lo prohíbe adelantar por la derecha Este es igual que Nueva Jersey El nivel de alcohol en sangre o BAC El nivel de alcohol en sangre o BAC Depende en todas las siguientes con excepción de El estado físico Ay espérense que puse un huevito en la número dos En la número dos puse un huevito Un huevito de dinosaurio Vamos a ver cuál fue el huevo que yo puse aquí Vamos a ver Déjenme ver A ver cuál fue el huevito que puse En la número dos Puse un huevo Sí, puse la B Yo puse la D La B y la respuesta era la C Y yo la dije que la respuesta era la C En una línea amarilla discontinua central C Adelantar está permitido por la izquierda Cuando el camino de adelante está despejado ¿Verdad? Y yo puse B Adelantar está permitido en la derecha Cuando el camino está despejado Miren qué pregunta más tricky Es casi lo mismo ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta es la C Adelantar está permitido por la izquierda No por la derecha Cuando el camino de adelante está despejado Es por la izquierda Puse un huevo O sea que a mí me toca A mí me toca mi huevito Me toca mi huevito Mírenlo ahí como dice mi huevillo Miren como dice Miren como dice Wow Que huevo Vaya que es enorme Porque es tan grande el huevo Ok Vamos a leer antes de continuar este comentario de Ingrid Que dice Wow La pantalla completa me tomó Dice Hola Julio Solo quiero agradecerte Porque con tus videos De examen de manejo Yo pasé mi examen teórico Mil gracias a Dios Primero a Dios Y luego a mí Quisiera que me mandaras tu cell Para colaborar por Tu tiempo Para los demás Gracias Muchísimas gracias Querida Ingrid Para tú hacer un aporte A mi plataforma Aquí te dejo mi cell Que es 732-407-2066 732-407-2066 A nombre de Julia Herrera O Willi Díaz Te lo agradezco en el alma Muchas gracias Por querer contribuir A esta plataforma Querida Ingrid Me alegro muchísimo Que hayas aprobado tu examen Bien A mi gente de TikTok Que están viendo esto Pueden venir aquí a YouTube Entren a YouTube Y escriban Julia Herrera más Y vengan a estudiar aquí Los videos en vivo Estamos en vivo A las 12 del día Y a las 10 de la noche Para Nueva Jersey A las 3 de la tarde Para Nueva York Y hoy Estoy aquí a las 7 de la noche Porque ustedes saben Pero normalmente Para Nueva York Es a las 3 de la tarde Así que ya saben Bien Seguimos con la siguiente Dice así Puede obstruir Puede obstruir Legalmente Una intersección Puede obstruir Legalmente Una intersección La respuesta correcta Es Bajo ninguna circunstancia No No se puede obstruir Una intersección Por Dios ¿Qué efecto tiene Beber alcohol Y tomar medicamentos De prescripción O venta libre? Sé que la combinación Puede multiplicar Los efectos Del alcohol Si usted combina drogas Y O un medicamento Con alcohol Eso le va a multiplicar Los efectos Del alcohol Si lo están siguiendo Si lo están siguiendo Demasiado cerca En una calle De dos carriles Reduzca la velocidad Lentamente Para que Quien lo sigue De cerca Lo adelante Reduzca la velocidad Lentamente Para que Quien lo sigue De cerca Lo adelante ¿Ok? ¿Qué significa Esta señal? Ustedes saben Que el carril derecho Se acaba más adelante Quédese En la izquierda Si el semáforo No funciona Porque hay un corte De energía El procedimiento Debe ser Como una intersección De cuatro vías Si el semáforo No funciona Porque hay un corte De energía El procedimiento Debe ser Como en una intersección De cuatro vías Las motocicletas Tienen derecho A El mismo ancho De carril Completo Como los vehículos Motorizados El mismo ancho De carril Completo Como los vehículos Motorizados Las líneas De pares Son líneas Blancas Continuas Pintadas En los carriles De tráfico E indican El lugar exacto En el que Detenerse En Las líneas De pares Son líneas Blancas Continuas Pintadas En los carriles De tráfico E indican El lugar exacto En que Detenerse En C Intersecciones Y cruces Peatonales Intersecciones Y cruces Peatonales Vamos con la siguiente Estamos terminando El examen De Nueva York Es súper fácil Señora Solamente son Veinte preguntitas Veinte preguntas Solamente Veinte preguntas Ok Y con estas Veinte preguntas Usted solamente Tiene que sacar Catorce Ok Con catorce Que usted saque Ya usted aprobó Su examen Facilísimo Nueva York La gente Nueva York Van de robo Gente Esta señal Que significa La vía está Rebaladiza Al mojarse O resbaladizo Cuando está Húmedo Esta señal Que significa Y dice Merge 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 Significa Unirse Al flujo Vehicular Merge Unirse Al flujo Vehicular Significa Esa señal Ok Cuando usted ve Esa señal Sabe que es Merge Merge Significa Unirse Al flujo Vehicular Una señal Con forma De pentágono Penta Significa Cinco Pentágono Octágono Es ocho Y pentágono Es cinco Una señal Con forma De pentágono Le indica Que la señal Es C Escolar Y de cruz Escolar Escolar Y de cruce Escolar Usted Está manejando Cuesta arriba En una colina Y se está acercando A un camión Pesado Por detrás Usted Debe saber Usted Se está acercando Cuesta arriba A una colina A una colina Y se está acercando A un camión Pesado Por detrás Usted debe saber Todo lo que está ahí Primero Que el camión Puede estar viajando A una velocidad Más lenta Que el límite De velocidad Estipulado También Que puede Que no pueda Adelantar al camión De forma segura Y que puede Que no pueda Adelantar legalmente Al camión Todas las anteriores Que mencioné Son correctas Ok Todas son correctas Las calles Se congelan Más rápidamente Cuando están A la sombra En tiempo De nieve Las calles Se congelan Rápidamente O más rápidamente Cuando están A la sombra Y si un semáforo Está en verde Y un policía Le señala Que se detenga Usted debe Obedecer Al oficial De tránsito Obedecer Al oficial De tránsito Bien Aprobamos Tuve un error En Nueva York Usted puede poner Cuatro errores Perdón Seis errores Seis errores Puede poner Ya aprobaron Ahí la gente De Nueva York En caso de Miren que rápido Si les está Gustando el video A mi gente De Tik Tok Síganme En Julio Herrera Más Mi gente De Facebook Y de YouTube Síganme En Julio Herrera Más En Instagram Y que les parece Si cogemos Otro examencito Mi gente De Nueva York Vamos a coger Otro Porque es muy fácil Son 20 preguntitas Vamos a ver Vamos a coger Otro examen Mi gente De Nueva York Para seguir Con el Mambo Mi gente De Nueva York Mi gente De Nueva York Dice así Vamos Empezamos Con otro examen Esto dice así Usted quiere dar vuelta A la derecha En la siguiente intersección Usted quiere dar vuelta En la siguiente intersección ¿Verdad? Deberá empezar a usar La luz direccional La respuesta correcta Es La C Al menos 100 pies Antes de dar vuelta 100 pies Antes de dar vuelta Debe señalizar Ciertas señales Y marcas En la autopista Contienen información Sobre condiciones Peligrosas Esas señales Son conocidas Como Señales de advertencia Las señales Y marcas En la autopista Que contienen Información Sobre condiciones Peligrosas Esas señales Son conocidas Como Señales de advertencia Gente Después de haber Adelantado A un vehículo Deberá regresar Al carril Derecho Cuando usted A Pueda ver la defensa Delante del otro vehículo Por su espejo Retrovisor Cuando pueda ver La defensa Delantera De otro vehículo Por su espejo Retrovisor Las multas En una zona De construcción Son dobles Las multas En una zona De construcción Son dobles Si el vehículo Está equipado Con bolsas De aire Si el vehículo Está equipado Con bolsa De aire Deben seguir Usándose Cinturones De seguridad No importa Que tenga Bolsas de aire Deben seguir Usándose Cinturones De seguridad Cuando manejan En medio De la niebla Cuando maneja En medio De la niebla Usted debe Usar Sus luces Delanteras Bajas Usar Sus luces Delanteras Bajas Que significa Esta señal Todos ustedes Saben que eso Significa que hay Un semáforo Más adelante Míralo ahí El semáforo Hay un semáforo Más adelante Mi gente Que fácil El examen De Nueva York Son solamente 20 preguntitas 20 preguntitas Y la gente De Nueva York Si Dios mío Tienen que hacer 50 Dios santo Si es que ya saben Mi gente De Nueva York Que ustedes No tienen excusa Para reprobar Ese examen Ok Es muy fácil Un conductor Que se acerca A un ciclista Un conductor Que se acerca A un ciclista C Perdón D D Debe continuar Con precaución Un conductor Que se acerca A un ciclista Debe continuar Con precaución Mi gente Debe continuar Con precaución Siguiente Que debe hacer Cuando entra Una calzada Pública Desde una calle Privada Que debe hacer Cuando entra Una calzada Pública Desde una calle Privada Cede el paso Cede el derecho De paso A los peatones Y a los vehículos En la calle Cede el paso A los peatones Y a los vehículos En la calle Los peatones Son dioses Del Olimpo Deben ser respetados Esta señal Que significa Carril En dos direcciones O vehículos En dos direcciones Vehículos En dos direcciones Cuando se estaciona En una colina Con el vehículo Mirando cuesta abajo Cuando se estaciona En una colina Con el vehículo Mirando cuesta Abajo Gire las ruedas Completamente Hacia el costado Del camino Gire las ruedas En una colina Completamente Al costado Del camino Les explico Rápidamente Cómo va esto Miren Este es el vehículo Déjenme ver Si se ve Mi micrófono No se ve El micrófono El micrófono Está muy escondido Pero bueno Supongamos que Mi mano Es el costado O la acera Cuando el vehículo Está cuesta abajo Lo que le está diciendo Es que gire las ruedas Hacia 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 El Costado O sea Hacia la calle Para que Usted pone el freno Y gire el vehículo Hacia la calle Para que si el vehículo Pierde el freno En vez de irse Para abajo Entonces choque Con la acera Y se quede ahí Y cuando el vehículo Está hacia arriba Usted tiene que girarlo Fuera del costado Fuera del costado Grábense eso Que esa sale mucho Mi gente De nuevo Shark Gire las ruedas Completamente Hacia el costado Del camino Si usted está en un semáforo En verde Si usted está en un semáforo En verde Pero el camino Está obstruido Usted debe Salir de la intersección Hasta que no haya vehículos Salir de la intersección Hasta que no haya vehículos Mi gente De Nueva York ¿Qué significa esta señal? Que esa H Significa hospital Más adelante Y la flecha Significa a la derecha Hospital más adelante A la derecha ¿Cuál es el único método Comprobado médicamente Para eliminar el alcohol U otras combinaciones De drogas En sus sistemas? El tiempo Solamente el tiempo Le va a quitar Su humo Su humo Su borrachera Se la va a quitar Solamente El tiempo El tiempo No turn on red No turn on red Significa no girar En rojo ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Perdón No U-turn No U-turn No girar No dar vueltas en U ¿Qué lo que era? Yo dije Es no debes dar vueltas en U No U-turn No dar vueltas en U El semáforo Con una flecha Verde Y una luz roja Significa Que solo puede manejar En la dirección Que indica la flecha verde Un semáforo Con una flecha verde Y una luz roja Significa Que solo puede manejar En la dirección Que indica la flecha Verde Si una intersección Si una intersección Tiene una señal de pare Y un cruce peatonal Pero no tiene línea de pare Usted debe detenerse Antes del cruce peatonal Antes del cruce peatonal Recuerde que los peatones Son dioses del Olimpo Y usted tiene que respetarlos Ok Si ve un charco profundo Más adelante Usted debe Si ve un charco profundo Más adelante Usted debe Ve Evitar el charco En lo posible Evitar el charco En lo posible ¿Cuál de los siguientes No pasa después de beber alcohol? La D Señores Ustedes no se calman Para concentrarse Cuando usted está borracho Lo menos que usted quiere Calmarse Usted no se concentra Porque usted está borracho O borracha O borrache ¿Cuál de los siguientes No pasa después de beber alcohol? Se calman para concentrarse Y la última El brazo Y la mano izquierda Extendida El brazo Y la mano izquierda Extendidos Hacia arriba Esa señal Con la mano Significa que el conductor Planea Dar vuelta A la derecha Cuando la mano Está así Extendida hacia arriba Significa Que el conductor Planea Dar vuelta A la derecha Cuando está extendida Así a lo largo Significa que da vuelta A la izquierda Y cuando está Haciendo así Hacia abajo Significa Stop O deteniéndose Arriba es Que da vuelta A la derecha Extendida Significa que va a dar vuelta A la izquierda Y así Es deteniéndose Grábense eso Gente de Nueva Shark Gente de Nueva Shark Ok Ya hemos pasado El segundo examen Y voy a hacerles otro A mi gente de Nueva York Le voy a hacer De a tres exámenes ¿Saben por qué? Porque los exámenes De Nueva York Son cortos Son exámenes De veinte preguntitas Entonces yo lo voy a dividir Estos videos En series De tres exámenes ¿Para qué? Para que usted Lo que tiene que hacer Es venir y practicar Y practicar Y practicar Mi gente de Nueva York Si nos vemos A las diez de la noche En vivo Estoy con la gente De Nueva York Aquí Voy a hacer el último Pero a mi gente De Nueva Jersey A las diez En punto Nos vemos Ok Bien Vamos a tomar el examen Mi gente de TikTok Síganme en YouTube Síganme en YouTube Para que estudien Y puedan aprobar su examen Búsquenme como Julio Herrera Mas Julio Herrera Mas Y síganme Ok Síganme En YouTube Bien Continuamos Este es el tercer examen Lo de Nueva York Son veinte preguntas Con catorce usted aprueba Solamente puede poner seis errores Vamos aquí con Nueva York Siguiente examen Dice así El promedio En promedio Perdón En promedio El cuerpo humano Puede deshacerse Del alcohol De doce onzas De cerveza En aproximadamente Una hora Una hora En promedio El cuerpo humano Puede deshacerse De unas doce onzas De cerveza En aproximadamente Una hora Una hora Gente de Nueva York Una hora Que significa Una señal Naranja Triangular Que significa Una señal Naranja Triangular Zona de construcción Más adelante Mírenla aquí Triángulo Anaranjado Tránsito Mírenlo aquí Están hablando De esta señal Gente de Nueva York Mírenlo ahí Esa señal Esa señal Mírenla aquí Eso es Zona de construcción Ok Cuando vean Señales naranja Mi gente de Nueva York Eso sea Eso significa Zona de construcción Más adelante Una señal Perdón Esta señal Que indica Doce Coma seis Que significa eso Eso significa La distancia Entre una calle A nivel de superficie Y un puente O paso elevado Eso significa Que algunos camiones Por su tamaño No pueden pasar Por ahí Ok La distancia Entre una calle A nivel de superficie Y un puente O paso elevado Cuando usted Se está acercando A una intersección La luz del semáforo Cambia de verde Amarilla Lo mejor que usted Puede hacer Es prepararse Para detenerse Antes de la intersección Prepararse Para detenerse Antes de la intersección Gente mía Bella Preciosa Dioses del Olimpo Cuando se aproximan A una luz amarilla Parpadeante Cuando se aproximan A una luz amarilla Parpadeante Los conductores Deben Bajar la velocidad Y proceder Con precaución Bajar la velocidad Y proceder Con precaución Cuando usted está llegando A un semáforo Con una luz amarilla Parpadeante Eso es que el rojo Viene Usted tiene que bajar La velocidad Y proceder Con precaución ¿Cuál de los siguientes Es verdadero? ¿Cuál de los siguientes Es verdadero? Las personas que manejan Bajo la influencia Del alcohol Las personas ¿Cuál de los siguientes Es verdadero? Las personas que manejan Las personas que manejan Bajo la influencia Del alcohol B Es la respuesta Es el problema De cada conductor Si bebe alcohol O maneja o no Espérate 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 Claro Claro que sí Es la B No Es la B Es la B Casi pongo un huevo ¿Cuál de los siguientes Es verdadero? Las personas que manejan Bajo la influencia Del alcohol B Es el problema Del conductor Si él bebe alcohol Y maneja o no Ya eso es el conductor Que tiene ese problema ¿Ok? Siguiente ¿Qué significa Esa señal Ahí dice 35 millas por hora Y como ven Es una curva Entonces la respuesta Es la C Curva más adelante ¿Se recomienda Ir a 35 millas por hora O menos? Curva Más adelante ¿Se recomienda Ir a 35 millas por hora? O menos Mi gente Casi pongo un huevo Porque era muy tricky La pregunta Pero bueno No importa No importa Mi gente de Nueva Shark Mi gente de Nueva Shark Vamos a ver Mi gente bella preciosa Vamos a ver En una calle sin acera El peatón debe caminar Recuérdese que el peatón Es un dios del Olimpo ¿Ok? Y más en Nueva York En una calle sin acera El peatón debe caminar En el lado de la calle Que está contra el tráfico El lado de la calle Que está contra el tráfico Al conducir detrás de otro vehículo En las condiciones ideales De conducción Usted debe seguir la regla De Los dos segundos En Nueva York son dos segundos En Nueva York si son tres En Nueva York son dos segundos Al conducir detrás de otro vehículo En las condiciones ideales De conducción Usted debe seguir la regla De los dos segundos Dos segundos Dos segundos Se sale mucho en el examen Cuando escuche una sirena O vea las luces intermitentes Cuando vea una sirena Cuando escuche una sirena Perdón O vea las luces intermitentes De un sistema de emergencia Usted debe B. Manejar al lado Del derecho del camino Y detenerse Cuando usted escuche La luz de una sirena Un vehículo de emergencia Que viene a ser una ambulancia Un carro de policía Un camión de bomberos Usted tiene que manejar Al lado derecho del camino Y detenerse Usted debe ceder el pase A un peatón Siempre Aunque el peatón No está obedeciendo Los controles de tránsito Siempre Aunque el peatón No esté obedeciendo Los controles de tránsito Claro Porque son dioses del Olimpo Tiene que respetarlos Si un niño está a punto De correr en la calle Si un niño está a punto De correr en la calle Usted debe Sonar fuertemente La bocina Sonar fuertemente La bocina Beber alcohol Beber alcohol Y manejar Es un problema Mayor de seguridad Vial Un problema Mayor de seguridad Vial El efecto Que el alcohol Tiene en sus reflejos Y juicio El efecto Que el alcohol Tiene en sus reflejos Y juicio Dependerá De la cantidad De alcohol En su sangre Dependerá De la cantidad De alcohol En su blood O sea En su sangre Así que ya saben Ok Y vamos a terminar Con esto Que dice así Mi gente de Nueva York Mi gente de Nueva York A ver A ver Mi gente de Nueva York Dice así Una línea Central amarilla Rota Indica que Una línea Central amarilla Rota O intermitente Indica que Pasar a la izquierda Está permitido Cuando el camino A seguir Está despejado O sea que puede Puede pasar Puede rebasar ¿Cuál de los siguientes Es verdadero Respecto al BAC BAC Significa Nivel de alcohol En sangre Nivel de alcohol En sangre ¿Cuál es verdadera Respecto a esto? A que el alcoholímetro Es una prueba Para medir el BAC De una persona Que el alcoholímetro Es una prueba Para medir el BAC De una persona Si espera Un espacio Para poder entrar En la autopista Si espera un espacio Para poder entrar En la autopista B Maneje 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 la velocidad En la rampa Y espere Un espacio Si usted espera Un espacio Para poder entrar En un autopista Usted tiene que Bajar la velocidad En la rampa Y esperar un espacio Baje la velocidad En rampa Y espere Un espacio Una señal De no estacionarse En ciertos lugares Significa Una señal De no estacionarse En ciertos lugares Significa Que puede detenerse Temporalmente Para subir O bajar Pasajeros Que puede detenerse Temporalmente Para subir O bajar Pasajeros Ok Que significa Esta señal Significa Un camino Se une Desde la derecha Mirenlo ahí La rayita O camino lateral Un camino Se une Desde la derecha Y la última Para mi gente De nueva Shock Mi gente De nueva Shock Una luz Intermitente Significa Lo mismo Que Una señal De pare Una luz Intermitente Roja Significa Lo mismo Que una señal De pare Calificamos Y aquí Terminamos Mi gente De nueva Shock Mi gente De nueva Shock Mi gente De nueva Jersey A las 10 Nos vemos Con ustedes Ok A las 10 De la noche Estoy con ustedes Mi gente De nueva Jersey Que están Viendo este Video A las 10 En vivo Estoy con Ustedes Ok Bien Este Gracias Y bendiciones A todos Los que han aprobado Sus exámenes Gracias a estos Videos Muchas felicidades Cris Bendiciones Para ti A todos Los que han aprobado Sus exámenes Este Mi gente Síganme en Instagram Julio Herrera Más Mi gente De nueva York Síganme en TikTok Julio Herrera Más Síganme en Facebook Suscríbanse a este canal Para más videos Aquí están todos los videos Que necesitan Para aprobar Sus exámenes Del estado De nueva York Aquí como pueden ver Dividimos los exámenes De a 3 Porque el exámen De nueva York Es muy fácil No solamente 20 preguntas Usted con 14 Aprueba su examen En Nueva York Y puede poner 6 errores Si el video le gustó Y usted siente que Le puede servir a alguien Compártale este video A alguien que usted conozca Que usted sepa Que esto le puede servir Que esta información Le puede servir Compártasela A alguien En el estado De nueva York En el estado De nueva York Que este video Le pueda servir Así es que por favor Compártaselo Envíeselo Y diga Mira hay un canal Que se llama Julio Herrera Más Muchachito Ahí Que comparte Las preguntas Que más salen Del examen Así es que por favor Mi gente de Nueva York Compartan esto Denle like Suscríbanse Y nos vemos En un siguiente video Para mi gente de Nueva York En esto que se llama Julio Herrera Más Mi gente de Nueva York Y nos vemos A la 10 de la noche Un abrazo